Andamos con los verdaderos bailarines, Blueberry, Good Dance. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, borracho al mao y a nadie respeto. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, borracho al mao y a nadie respeto. Aquí no cogemos esa, no, no cogemos esa, no bebimos la remesa, si se acabó la remesa. El hombre no se endereza, no, no, no se endereza, hay como wiki, rum y cerveza y lo quisimos en la cabeza. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, borracho al mao y a nadie respeto. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, borracho al mao y a nadie respeto. Hey, pa' que tú te ponías bebé, si es que tú no sirves pa' nada, ni peperimento en la huaca, te tienen que cargar. Yo se lo dije a Off Deco, eres tú el que va a manejar, como quieres le dio pa' allá, y no tuvieron al chugar. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, borracho al mao y a nadie respeto. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, borracho al mao y a nadie respeto. Que pa' que te ponías bebé, si es que tú no sirves pa' nada, ni peperimento en la huaca, te tienen que cargar. Yo se lo dije a Off Deco, eres tú el que va a manejar, como quieres le dio pa' allá, y no tuvieron al chugar. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, borracho al mao y a nadie respeto. Y a nadie respeto, borracho al mao y a nadie respeto. Pa' bloquear con una carreto, si, si anda carreto. Agarre a algo, agarre lo que anda carreto, agarre lo que anda carreto. El salmo está produciendo carreto, si, si, esta carreto. Borracho al mao y a nadie respeto. Borracho al mao y a nadie respeto. Borracho al mao y a nadie respeto. Dale el cambio. Aquí no cogemos esa. No, no cogemos esa. No bebimos la remesa. Si, se acabó la remesa. El doble no se endereza. No, no, no se endereza. Falta whisky, rumbo y cerveza. Lo que hicimos en la cabeza. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto. Borracho al mao y a nadie respeto. Andamos a la calle carreto. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto. Borracho al mao y a nadie respeto. Que pa' que te ponía a beber, si es que tu no sirves pa' na' ni pa' experimento en la waa. Te tienen que cargar. Yo se lo dije a off the court. Eres yo el que mamanija. Como quiere le dio pa' ya. Y nos tuvieron a matar. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto. Borracho al mao y a nadie respeto. Andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto, andamos a la calle carreto. Borracho al mao y a nadie respeto. Borracho al mao y a nadie respeto. Borracho al mao y a nadie respeto. Borracho al mao. El 13 city, te cohe de tel. Samon produciendo esto. No junto con la acidad, no quita sello, papá. Tocando los timbales, off the go, gente pura de este lado.